Caja Huancayo, la caja del Perú, presenta su microprograma Emprende Empresario, segunda temporada. Hola, bienvenidos a Emprende Empresario. Hoy les presentaremos el nuevo aplicativo de Caja Huancayo que acaba de lanzar y poner en funcionamiento. De esta forma facilita las cosas a sus clientes, quienes desde su celular podrán realizar diversas consultas y operaciones. Para conocer las ventajas de este nuevo aplicativo, hemos invitado a Marisela Chin, jefa de captaciones y servicios de Caja Huancayo. Hola Marisela, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a Emprende Empresario. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, Caja Huancayo ha lanzado un nuevo aplicativo, Marisela, y está a la par de la banca tradicional. Explícanos qué beneficios tiene esta aplicación. Bueno, como bien lo has mencionado, Caja Huancayo siempre preocupándose de darle mayores beneficios a nuestros clientes y continuamente está innovando productos y servicios. En esta oportunidad estamos alineándonos al tema de transformación digital con el lanzamiento de este aplicativo móvil. Para nosotros es importante, porque nos va a permitir acercarnos de una manera más fácil y más sencilla a nuestros clientes. Y bueno, nuestros clientes van a tener la oportunidad de hacer sus transacciones desde su celular o tablet, las 24 horas del día, los 365 días del año y en cualquier parte del mundo. Actualmente nuestro aplicativo está en el sistema operativo Android, pero próximamente también estamos saliendo con iOS. Es una buena noticia, Marisela, ahora que hoy en día todo el mundo utiliza ya la tecnología, es parte de su vida. ¿Qué operaciones se pueden realizar con este aplicativo? Bueno, puede hacer consultas de saldos y movimientos, puede hacer transferencias propias o a terceros, pago de créditos propios o terceros también, puede hacer recargas, giros, bloqueos de tarjeta, puede también marcar sus operaciones frecuentes y puede habilitar su tarjeta para cualquier operación en el extranjero. Marisela, ¿quiénes pueden acceder a este aplicativo y de qué manera? Bueno, pueden acceder todos los clientes de Caja Huancayo, tienen que tener una cuenta de ahorros y también la tarjeta de débito de la institución. Muchas gracias Marisela por darnos esta gran noticia para los clientes de Caja Huancayo. ¿Tienes algún mensaje final? Sí, por supuesto, invitar a todos nuestros clientes de Caja Huancayo a que descarguen el aplicativo y comprueben lo novedoso, lo fácil y sencillo que es usar este aplicativo. Solo tienen que ingresar a Play Store, descargar nuestra aplicación, ubiquen el logo de Caja Huancayo, la Caja del Perú y van a tener acceso inmediato a este aplicativo. Gracias, entonces ya saben, accedan ahora a este nuevo aplicativo de Caja Huancayo. A continuación vamos a ver nuestra secuencia ¿Sabías qué? Ahora comprando con tu tarjeta débito Visa de Caja Huancayo, accedes a muchos beneficios. Para mayor información ingresa a www.misbeneficioscajahuancayo.pe y regístrate. Además conocerás los establecimientos comerciales autorizados para los descuentos. Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi Hoy esta canción que lleva, alma, corazón y vida Piénsate cositas, nada más te doy Alma, corazón y vida para cumplir tus sueños Caja Huancayo, la Caja del Perú Ya sabes, ahora mismo descarga en tu celular el nuevo aplicativo móvil de Caja Huancayo Y comienza a disfrutar los múltiples beneficios que tiene para ti Así finaliza Emprende Empresario Nos vemos en la siguiente edición